El secretario general del partido Podemos, Pablo Iglesias, se encuentra en La Paz para participar en un evento para conmemorar los 100 años de la Revolución Rusa. El español se reunió con el presidente de Bolivia, Evo Morales, en el Palacio de Gobierno y acá intercambiaron regalos. En el encuentro también participaron el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, y la portavoz de Podemos, Irene Montero. Una camiseta con el nombre de Ronaldo y un balón del Real Madrid fueron los obsequios de Iglesias y Montero para el mandatario boliviano, que es un gran aficionado al fútbol. Por su parte, Morales obsequió al líder de Podemos varios libros, incluida su biografía y el Libro del Mar, que es un documento que resume los argumentos históricos, diplomáticos y jurídicos de Bolivia para demandar a Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la centenaria reclamación marítima. El gobernante también regaló a los españoles esculturas de madera que simbolizan a una pareja de indígenas quechuas del sureste de Bolivia. Ninguno hizo declaraciones tras este encuentro.